El primero de los enzimas que vamos a estudiar en este cuarto módulo del curso dedicado a química y bioquímica de los metales esenciales en nuestro organismo es una proteína de una enorme importancia para los organismos vivos y esta es la anidrasa carbónica. Así, en esta sesión nos centraremos en el análisis de la estructura y algunas de las aplicaciones de la actividad de esta proteína, como la fijación del CO2 en la cadena trófica. Como hemos mencionado, la anidrasa carbónica es un enzima encargado de la fijación del CO2 en la cadena trófica. Esta función es de una tremenda importancia ya que supone una de las principales rutas de introducción del carbono en los seres vivos, pero esta es solamente una de las aplicaciones de la actividad de esta proteína. En realidad la anidrasa carbónica es una metaloenzima encargada de catalizar la hidratación reversible del CO2 en el equilibrio mostrado en pantalla. La hidratación del CO2 o introducción de un oxígeno y un hidrógeno en la estructura para dar bicarbonato es una reacción que se da de forma espontánea en el medio natural. El problema es que esta reacción se produce a una velocidad relativamente baja. La actividad de la anidrasa carbónica es precisamente incrementar la velocidad a la que se produce esta reacción. Y esta actividad tiene una tremenda importancia no solamente para la fijación del CO2 que hemos comentado anteriormente, sino para múltiples actividades. Por ejemplo, a través de la conversión de dióxido de carbono en hidrógeno carbonato o bicarbonato, la anidrasa carbónica es capaz de regular el pH de la sangre. Este es un parámetro que debe ser controlado de forma muy eficaz ya que de él depende la conformación y actividad de múltiples proteínas y sistemas dentro de nuestra sangre. Por todo ello, no nos debe extrañar que esta proteína esté ampliamente distribuida en los seres vivos, participando en procesos tan importantes como la fotosíntesis, la respiración celular, la calcificación y descalcificación a través de formación o degradación de esqueletos que contienen carbonato, etc. Así, existe una gran variedad de sitios donde se requiere la utilización de la anidrasa carbónica, por lo que existen múltiples variantes de la enzima, lo que se conoce como isoenzimas. En último lugar, hablaremos un poco de las actividades principales de la anidrasa carbónica. En las plantas, la anidrasa carbónica incrementa la concentración de CO2 en el interior de los cloroplastos. Esta actividad es importante para aumentar a su vez la actividad de la enzima rubisco. La rubisco interviene en el ciclo de Calvin, catalizando el primer paso de un proceso por el cual los átomos de CO2 de la atmósfera pasan a los organismos y, por tanto, a la cadena trófica, en forma de moléculas ricas en energía como puede ser la sacarosa. Hasta aquí el vídeo centrado en el papel y estructura de la anidrasa carbónica.